Bueno, muy bien, llegamos hacia la oficina de Acción Social, estamos con su titular, la señora Alicia Cárdenas. Cárdenas, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, cuéntenos un poquitito, finalmente está terminando enero, que es un mes donde el Comer en Familia entra en un intervalo, pero seguirá ya automáticamente a partir de febrero, ¿es así? Sí, nosotros, si bien no se hizo la entrega del beneficio, los promotores y el equipo sigue trabajando en cuestiones administrativas, ¿no? Esperamos nosotros que la provincia ya pueda darnos la fecha para la próxima entrega, que sería en febrero. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad con los beneficiarios de los planes sociales respecto a las asignaciones por hijos? ¿Habida cuenta de que hay mucha discrepancia entre uno y otros sectores? Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido algunos inconvenientes, es decir, algunos beneficiarios del programa Comer en Familia no han podido recibir la asignación universal por hijo. Los promotores la semana pasada salieron a las casas a concretar bien, bien, bien la información. En un principio era alarmante y, bueno, sacando conclusiones, no es tan alarmante y es un poco confuso porque hay muchos beneficiarios del Comer en Familia que sí recibieron la prestación universal por hijo, así que se contradice el término o las excusas que pone ANSES, ¿no? Es decir, que no son compatibles cuando otros sí son compatibles. Así que nosotros estamos hablando con Viedma y mañana ellos tienen una reunión con Nación para poder destrabar este conflicto, ¿no? Aquellos planes que todavía no hayan hecho efectivo, entonces, la suma de beneficiarios de ellos. Claro, hay un porcentaje de beneficiarios que no pueden cobrar, supuestamente le dicen porque recibe un beneficio que es el comer en familia y, bueno, poder destrabar eso y que ellos puedan recibir la asignación universal. Tenemos puntuales un niñito, que es un niño con leucemia y un abuelo que está con respirador. Bueno, ya empezamos la tratativa para poder empezar, a partir de mañana ya empieza a poder hacerles los baños, ¿no? ¿Dónde se encuentran ubicados estos núcleos que se van a hacer? Uno es en el barrio Luján, el del abuelo, y el niñito es en el 20 de mayo. Entonces, estamos hablando de un baño completo para que tengan, de esta manera, una mejor calidad de vida, al menos en lo higiénico, ¿no? Exacto, eso es lo que procuramos y, bueno, la mamá es con... sabemos que su mamá es solita con el niñito, así que, bueno, vamos a ponerle todo ahí para que él pueda... porque no es habitable para él, porque está en su primera etapa de la enfermedad y, lamentablemente, no puede estar en su casa si no tiene las condiciones mínimas para poder estar. Así que, vamos a hacerlo lo más rápido posible para que él pueda estar en su lugar con su mamá. Muy bien, Cárdenas, muchas gracias. No, por favor.